Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 21 de mayo del 2022, son las 5 de la tarde con un minuto. Solamente para compartirles la respuesta que el compañero Rijer Haciel Q. Macedo, de la sección 16, nos da acerca de los planteamientos que hice algunos días. Es un video larguito, así que no quiero más que hacer la presentación. Agradecerle en verdad porque se había aventado a ruedo, como él lo dice. Hubo personas que le dijeron que no contestara, pero él tuvo el valor de contestar y si es así y si realmente va a existir este contacto como directo con alguien que pertenece a una de las regiones sindicales, pues sería bueno que nos echara la mano. Solamente unos detalles, rápido. Maestra, maestro, si no has visto el video número 1, donde hablo acerca del punto, te lo dejo en la descripción. Se llama Soy Docente, Secretario del Centro de Reacción a mi video del incremento salarial y me desmiente, lo dejo en signo de interrogación. Esta sería la respuesta a ese video, primer detalle. Nada más como dato, para el compañero Rigel, mi nombre aquí en redes es Uchiha. Sí, está medio raro, pero es Uchiha, no Uchila, Uchita, como me dice Marius. Nada más como detalle y mencionar varios elementos que toma en cuenta, pero hay unos que me llamaron la atención. Yo estoy de acuerdo en verdad que existe un incremento para los de nuevo ingreso. O sea, el salario del docente cuando llegas al sistema, desde la normal te dicen, tú no vas a ganar bien en el magisterio, pero ¿por qué razón no vamos a ganar bien? Eso es lo primero que se debería de afrontar, que se tenga un salario que cuando ingreses tú al sistema sea justo, equitativo o te alcance. No sería, o se me hace ahorita un poquito injusto que, ah, los que menos ganan, que más les den. No, es que el objetivo sería que el salario del docente sea un salario digno, así como para las otras profesiones. El salario para los médicos es un salario digno, el salario para todos es un salario digno. Eso sería lo ideal, que existiera un salario digno para los que entran y a partir de ahí los incrementos sean para todos. Porque se me hace un poquito incoherente, nada más como dato, cuando menciono el punto de que se baje el tema de los impuestos para los docentes, ahí tú mencionas que ahí no se puede porque se genera algo desigual e inequidad. Pues eso mismo está pasando cuando el incremento no es para todos, es algo desigual y es inequitativo. Tú aquí mencionas que no, que aquí está bien porque existe equidad, pero yo estoy un poquito en desacuerdo porque tú lo acabas de decir bien, todos trabajamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. No podría ser que aquellos que tienen más tiempo, por ejemplo, yo no llevo tanto tiempo, pero gracias a los procesos he logrado salir adelante. Pero yo llegué con 3,800, 3,600 pesos en la quincena y yo sabía desde la normal, te digo, me dijeron y yo tuve que seguir afrontando. Nada más como dato, se me hace un poquito incoherente que en este caso sí exista desigualdad, pero en este caso no existe desigualdad, ¿no? En el incremento no hay, pero si pedimos bajar impuestos, ahí sí hay. No lo sé. Y mencionas que el tema de la encuesta, que sería bueno, bueno, que la consulta nacional. La consulta nacional no nos preguntan cómo nos sentimos reflejados ante el CENTE, ¿no? O sea, no nos dicen si podríamos dar alguna recomendación para que se mejoren las condiciones. Lo dejamos como abierto porque la consulta nacional va dirigida hacia el incremento y otros elementos. Sí nos ponen ahí espacio para que coloquemos, pero acerca del incremento, no para que opinemos en cómo nos sentimos o qué opinión damos acerca del sindicato. Esos serían los detalles que podría mencionar para inicio, porque sí hay mucho tema que cortar. Mencionarte, mencionarles también a los maestros que hice una encuesta. La encuesta tú mencionas que se debería de esperar. Vamos a ver ahorita cómo va. Llevan respondidos 1,237 personas, de las cuales, bueno, pues la mayoría pertenece al CENTE. Me mencionas que la coordinadora es un fragmento del CENTE, pero quería separarlo para que no se sintieran excluidos ellos, sino que también lo pudieran colocar. Y en las preguntas de satisfacción del sindicato, vamos a dejarla de aquí abajo, solo para gremiados del CENTE, que son 1,122. Dicen de calificación le ponen 1, la mayoría, ¿no? Y ya a partir de ahí hay un 5, pero pues sí, somos calificaciones reprobatorias. Me queda claro que tú estás haciendo parte de tu trabajo. Como dices, es medio complicado, pero hay cierta información. Tú mencionas, es que a veces no baja. Pues es que el objetivo es eso, que la base, desde arriba, nos compartan la información precisa, nos lo desglosen. De pronto no nos dirigimos al perfil del secretario o de alguien, sino nos vamos al perfil o a la página de la sección. Y de pronto en las páginas de la sección no hay mucha información que nosotros podamos obtener. Vemos fotos y fotos, pero nada más. Por ahí nada más mencionar que yo soy de la sección 10 porque vi que en uno de tus comentarios la líder o alguien de la sección 9, que es la coordinadora regional de la sección 9 del CENTE, Simonet, está a favor de tu comentario. De hecho, te dijo que si te lo podía robar, pero yo no vi que lo usara o lo pusiera en ningún lado. Yo la verdad desconozco cómo trabaja Simonet. Si los maestros de la sección 9 pudieran comentar, sería muy, muy interesante para que nos den un poquito más de respuesta acerca de ella. Y decirte nada más como dato adicional que no, no soy panista. Al contrario, lo he mencionado muchas veces en el canal. Yo voté por Morena. Mi papá, por ejemplo, era prista. Ahí sí lo puedo decir, pero mi papá ya no se encuentra en esta tierra, desafortunadamente. Y creo que me afilió en algún momento al prismo. Pero a mí me da igual los partidos políticos. Yo voté por el presidente nada más. No voté por un partido político. Nada más porque para decirle ya a Cristian Guevara que pues está mal informado. Yo le podría decir que le va a los tigres y pues eso no le da vergüenza. Entonces no, nada tiene que ver con partidos políticos. Si fuera política, pues no estaría aquí o los maestros ya se hubieran dado cuenta. No, no soy como cierto compañero maestro que tiene una página de memes y que es de Monterrey. Que él sí es del pan. No, yo no soy así. Y jamás he pedido apoyo a ningún partido político. Al contrario, cuando ciertos dirigentes sindicales, debido a las votaciones, me pidieron hacer publicidad para ellos. Decidí quemarlos en redes sociales. Nada más ahí como dato, ¿no? Entonces no, que no se quiera politizar este asunto es completamente falso. Y bueno, maestros, sin más por el momento, los dejo con la respuesta de Rigel. Se escucha un poquito raro, pero es parte como del equipo que se debe de tener. Así, así grababa yo al inicio. Así que lo comparto. Y síganlo también en redes sociales si tienen alguna pregunta. A lo mejor él nos lo puede complementar o nos puede apoyar. Aunque no sea de la sección sindical en la que pertenecemos. Tal vez la información pueda apoyarnos en algo. Y si no, mencionar, mira, de la estructura sindical, que ni yo la conozco. También podrías darnos un videíto de la estructura sindical. Te puedes dirigir con tal persona. Y así, mira, más fácil. ¿Sale? Les agradezco por ver el video. Gracias por la respuesta. Si quieren responder la encuesta, se las dejo también en la descripción. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima. Bye. Hola, compañeras y compañeros de la región sindical Guadalajara Oriente. Soy el profesor Ríger Jacir Kumasedo. Actual secretario de organización de la combativa región sindical Guadalajara Oriente, perteneciente a la sección 16 del CENTE. Esto forma parte del comité ejecutivo seccional de esta sección 16. Y bueno, estamos en un tema que surgió a raíz del incremento salarial. Decidí hacer el video en vivo porque así es como deben salir las cosas. No quisiera yo llegar a un punto en el que el error que yo cometa, hacer un comentario o algo, lo pueda editar. Simplemente las cosas al natural, como tienen que salir. Y las respuestas con conocimiento de causa para poder platicar de los diversos temas que se plantean en la dinámica que nuestro compañero Ichua, creo que se llama, dueño del canal Soy Docente, al cual le mando un grato saludo por la mención que hace en su último video al respecto del incremento salarial de un punto de vista que hicimos en días pasados al respecto de un video que él elaboró. Y que con mucho respeto hicimos la crítica o la observación al punto de vista, como él bien dice. ¿Verdad? Porque finalmente esto es a base de respeto, de intercambio de ideas. Y si hay necesidad de debatir las ideas, pues lo hacemos con todo gusto, como él lo propone. Y con todo gusto aquí estamos para dar respuesta a sus planteamientos y sus dudas o sus comentarios que menciona en su video que publicó hace unas horas. Bien, menciona él sobre la labor del sindicato, que no deberían existir canales de YouTube que hablen de temas educativos, porque pues esta haría del sindicato y de la Secretaría de Educación Pública es tener informados, orientados, capacitados, acompañados a nuestras compañeras y compañeros que representamos. Una situación y un comentario que coincido con él, en efecto, no es que no deban existir. Siempre será bueno que la redundancia nos apoye, porque finalmente el sindicato no es la institución como tal. Lo dice nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas. Todos somos uno y uno somos todos. Y el sindicato así es, es plural, y las ideas y la diversidad de ideas es bienvenida en este sindicato, mientras sea esta a base y dentro de la línea del respeto. Yo no podría hablar de mis compañeras o compañeros de los diversos comités seccionales, porque para empezar no conozco a la gran mayoría. Podríamos decir que cada sección su liderazgo es estatal, de índole estatal. A mí me corresponde una representación regional, específicamente en el oriente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para conocimiento de todas nuestras compañeras y compañeros del país, se divide en 18 regiones sindicales, ¿verdad? Y una de ellas me toca corresponder, me corresponde a mí representar, y hemos hecho lo mejor posible para tener informadas a nuestras compañeras y compañeros, porque incluso para eso tenemos un canal de YouTube, abrimos canales de... Bueno, no canales, tratamos de informar por Facebook y demás. Entonces, este es el trabajo que hemos venido desarrollando desde hace ya seis años, ¿verdad? Entonces, tratar de acompañar y orientar a nuestras compañeras y compañeros de esta combativa región sindical. Digo combativa porque así lo hemos demostrado, hemos estado trabajando de la mano con nuestras compañeras y compañeros, y para mí ha sido un privilegio este tiempo que he estado al frente de esta región, estar a las órdenes de mis compañeras y compañeros que represento actualmente. Bien, este... Vamos a hablar de un incremento salarial equitativo, no igualitario. Voy a hablar desde... Partiendo de un punto de vista y haciendo la observación del detalle de que todavía no existe información suficiente para poder hablar de algo en concreto. Sin embargo, se ha colado ya información de porcentajes. Ya en la mañanera se habló de igual forma de los porcentajes, de la cuestión del porcentaje escalonado, del adicional y demás, ¿no? Y todo esto ha traído un desbarajuste, o un... Que nuestras compañeras y compañeros compartan diversas ideas, ¿no? Que están en su derecho a hacerlo, de manifestarlas e inconformarse, como bien lo hace nuestro compañero. Y chua, discúlpame si no digo bien tu nombre, hermano, este... Está algo complicado igual que el mío. Este... Sin embargo, tienes el derecho de expresarlo con todo gusto y no tienen por qué golpear, como dices en tu video, la propia organización sindical debe ser respetuosa de ello. Porque hay un sentir del trabajador de la educación definitivamente. Hay quien está satisfecho con el trabajo de nuestra organización sindical, hay quien no lo está, hay quien nunca ha necesitado de nuestra organización, hay quien recurrentemente necesita de nuestra organización sindical. Lo digo esto no a manera de que se nos tenga que agradecer nada, ¿no? Sino a manera de que el CENTE ya está para todos nosotros. Como todo, como bien lo dices, hay liderazgos que son rescatables, hay liderazgos que, bueno, pasan de la noche a la mañana. Es un todo. Nuestra organización sindical es un todo que puede pasar en cualquier institución, en cualquier órgano de gobierno, en cualquier lugar, ¿no? Bien, hablando del incremento salarial equitativo. Desde mi punto de vista lo voy a decir, porque todavía no me atrevo a oficializar nada, porque no nos han reunido aún, porque hoy todavía estaban acomodando la cuestión de los homologados, y obviamente no podían bajar la información a medias, porque caeríamos una irresponsabilidad informar a los compañeros a medias, ¿verdad? Pero sí puedo hablar con conocimiento de lo que hemos estado analizando estos días. Digo equitativo porque si bien no es igualitario, vamos a decir que en la partida presupuestal fueron 25 mil millones de pesos para este incremento salarial. Y antes esos 25 mil millones de pesos, estamos hablando del año pasado, del antepasado y los últimos años, esos 25 mil millones de pesos, si eran aplicados al salario directo, eran en porcentajes iguales. Entonces, vamos a decir 6.3% y listo, era para todos. Actualmente no. Hay una cuestión estandarizada o igualitaria que es el 6.3% que se dio este año, ¿no? Ese es el que, sobre la base en la que vamos a trabajar. Sin embargo, después hay un adicional dependiendo de la percepción que tenga cada compañero y compañero. Y aquí voy a responder una respuesta de un compañero que hace una pregunta, Alex Aguilar, que comenta, ¿se toma solo el 0.7% para el incremento? ¿Se toma el 0.7% y también carrera magisterial o cada uno, promoción en la función por incentivos? O en este caso, si estuviste en promoción horizontal, también se va a tomar en cuenta. Como, vaya, se fija el 0.7% más el incremento que hayas obtenido en ese rubro de carrera magisterial o promociones horizontal o promoción en la función por incentivos, ¿verdad? Entonces, impacta el 0.7%. A esto voy en la cuestión equitativa. Yo sí me gustaría plantear una situación de empatía más que de otra cosa. Yo estoy de acuerdo en lo particular que mi compañero de nuevo ingreso, el recién egresado de la normal, que se esforzó como cualquier maestro, lo ha hecho para ascender en vertical o en horizontal, como bien dice mi compañero Ichua, se esforzó para estar en el sistema. Pero debemos estar conscientes. Mi compañero de nuevo ingreso tiene que esperar dos años para participar en promoción horizontal. Tiene que esperar cuatro años para participar en promoción vertical. Entonces, creo que es justo proteger al compañero que menos gana, no tanto por el esfuerzo o lo que haga o no haga dentro del salón. Finalmente todos hacemos lo mismo. Pero vaya a un punto de empatía. El que le des 3%, el que menos gana, más el 6.3% que venía presupuestados, hablando de números que se han filtrado o que se han dicho manejado en la mañanera, pero hablando de eso, creo que es justo y estoy de acuerdo. Ojalá a mí me hubiera tocado cuando yo ingresé al sistema que el primer incremento salarial hubiera sido así, porque hubiera tenido un mayor ingreso y de nuevo ingreso. Y ojo, tomando en cuenta algo, mi compañero o mi compañera de nuevo ingreso, cuando entra al sistema, no entra a trabajar a un lado de su casa, no entra a trabajar a algunas colonias cerca de su casa, los mandan a otros municipios, incluso a otros estados, ya no sucede tanto como antes, pero les toca alejarse incluso de la familia. Eso le genera gastos de transporte, le genera gastos de rentas, le genera gastos diversos, que provoca que mi compañera y mi compañero no puedan disfrutar sus primeros sueldos. Eso como primer punto. Segundo punto, sabemos nosotros que actualmente la doble plaza no existe. Bueno, existe y no, porque no existe en el mismo nivel educativo. Puedes acceder a una doble plaza de primaria con preescolar, o de preescolar con primaria, primaria con horas, o de preescolar con horas, siempre y cuando tengas el perfil académico suficiente para poder hacerlo. Pero muchos no lo tienen, y lo están trabajando, y se están esforzando, como bien dice mi compañero, para poder tener ese perfil académico que le dé un mejor ingreso. Pero mientras no lo tiene, y por lo tanto vuelvo a ser reiterativo, estoy de acuerdo, muy de acuerdo que mi compañero que menos gana, sea el que mayor incremento tenga en esta ocasión. Porque el tema de inflación es preocupante. A nivel mundial, porque esto no es propio de México, esto no es ajeno del mundo. La inflación viene producto del coronavirus, y todavía se agrava con la cuestión de la guerra Rusia contra Ucrania, y todo este conflicto mundial que hay de intereses políticos mundiales. Entre las anotaciones que traigo, vuelvo a hacer la observación, aquel compañero que se esforzó para ascender a director, a supervisor, aquel compañero que se esforzó para tener su K1, hoy, según el alineamiento, C1 en promoción horizontal, o aquel compañero que tiene la máxima letra en carrera, o la penúltima, o la de en medio, o la primera, la letra A, estoy de acuerdo, se esforzó y le echó muchas ganas, sin embargo, ese compañero está un escalón más arriba que el que menos gana. Y vuelvo a reiterar, debemos ser empáticos, no se trata del que como a mí no me toca, como a mí no me beneficia, entonces que no le toque a nadie. A ese punto voy, creo que es válido que aquel compañero que está más, 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 ¿cómo podemos decir? Con más problemas económicos, porque definitivamente lo tiene, el problema económico de pagar la renta, de pagar la gasolina, de pagar los traslados, de pagar su comida, de todo lo que vive un maestro, que todos sabemos que vive un maestro de nuevo ingreso, pues le den la oportunidad de tener un mejor, un mejor ingreso, ¿no? Y los que estamos ya avanzados, que tuvimos la oportunidad en su momento de tener una doble plaza en el mismo nivel, quienes tienen la oportunidad de estar en carrera magisterial, quienes tienen la oportunidad de estar en letra de la K1, y quienes ascendieron al C1, que independientemente se los paguen todavía o no, y que ese es otro tema que vamos a tratar al final, porque me lo propusiste, estimado amigo, este, es un tema que, creo que podríamos solventar, porque finalmente impacta en los porcentajes de las letras en las que estamos, ¿no? Entonces, es importante todo esto, que lo sepamos, que lo concienticemos, que seamos empáticos con ese compañero, que más, que está más desprotegido en esa manera, ¿no? Yo estoy de acuerdo, hay gente que se esfuerza, que se estudia, que le pega muchas ganas a su profesión, a su vocación, y se respeta, pero estamos hablando de un incremento salarial, que está cortando la brecha salarial, entre uno y otro, no quiere decir que va a alcanzar al que, al que, al que, al que se esforzó, porque también el que viene atrás, estoy seguro que se esfuerza, así es el magisterio de noble, ¿verdad? Entonces, no se trata de que lo alcance, simplemente que se acorte poquito la brecha, de que ese compañero, con esta inflación que está actualmente pegándonos a todos, tenga la oportunidad de vivir un poco mejor, ¿no? Un poco más dignamente que como lo viene haciendo, y creo que es justo, es justo, y debemos nosotros voltear atrás, a ver a los compañeros que vienen rezagados, y echarles una mano, ¿verdad? Entonces, sobre ese tenor lo comento, comenta mi compañero, Ichua, creo que sí es Ichua, este, güey, sí soy docente, el ejemplo de los estudiantes, creo que no cabe, porque, no cabe aquí, desde mi punto de vista, porque no estamos hablando de que los compañeros que menos ganan, son los que más se esfuerzan, ¿no? o son los que más alumnos tienen, no, se trata, no se trata de a ver quién hace más, o quién hace menos, se trata de apoyar al que viene atrás, ¿verdad? De eso se trata, y yo sé que mi gremio, mi, mi magisterio, o nuestro magisterio, esa sí es noble, y tenemos que ayudarnos, tenemos que empezar por ahí, partiendo de, estamos hablando de una información, que, que todavía no, 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 no la hace llegar el comité ejecutivo seccional, a través de nuestro secretario general, de la sección 16, porque tengo entendido que ya se dio de conocimiento, a nivel, a nivel nacional, con los secretarios generales, de los comités seccionales, de cada, de cada estado, y de cada sección, falta que llegue, y están todavía acomodando ese tema, de los homologados, por eso se suspendió la reunión del día de hoy, hablando de impuestos, si me voltean a ver, estoy aquí, con mis anotaciones que hice, para poder dar respuesta, y espero poder haber dado las respuestas claras, dice, que en materia de impuestos, comenta nuestro compañero, que sería bueno, que se propusiera, que se bajaran impuestos, para los docentes, pero caeríamos en un problema más, más complicado y complejo, es que no es fácil, a veces en el magisterio, nos confundimos, y pensamos que solo somos nosotros, cuando hablamos del Issste, pensamos que somos nosotros, cuando hablamos de incrementos salariales, pensamos que somos nosotros, nada más, cuando hablamos de, de inflación, pensamos que solo nos pega a nosotros, cuando hablamos del ISR, pensamos que somos nosotros, y no solo somos nosotros, el tema de que se redujera, la cuestión del impuesto, sobre la renta, al incremento salarial, o a nuestro sueldo, generaría una cuestión, de desigualdad, e inequidad, con los demás sectores laborales, y eso propiciaría, una crisis económica, en nuestro país, el que se decremente, ese impuesto, tendrían que buscar, una forma de como, amortiguar, el descenso, en los impuestos, del impuesto, del impuesto, sobre la renta, verdad, entonces, si lo veo complejo, la verdad, o sea, muy complejo, porque movería un todo, en nuestro país, vaya, si para crear el salario mínimo, tuvieron que desindexarlo, para poder incrementar, el salario mínimo, perdón, tuvieron que desindexarlo, y crear la UMA, que ese es otro tema importante, y que también lo podríamos hablar, más adelante, te agradezco la mención, que me haces en tu canal, la verdad, si, si me esfuerzo, por hacer mi trabajo, en la representación sindical, así, así me aprendí en casa, siempre, he sido comprometido, con lo que hago, y esta, esta ocasión, ha sido la excepción, de verdad, te agradezco mucho, esa mención, comentas también, hermano, que, que el sindicato, el sindicato, no ha publicado nada, al respecto, del incremento salarial, en efecto, no lo ha hecho, en la página, del comité nacional, el centro nacional, no lo ha hecho, y por ende, ni las secciones sindicales, lo van a hacer, porque debemos comprender, que el centro, tiene, tiene la obligación, de hacer un trabajo profesional, no podemos dar, una información a medias, no podemos dar, una información, a cuentagotas, tiene que salir, el bloque, de toda la información, como les decía, que se divide, en tres partes, personal de apoyo, asistencia a la educación, docentes y directivos, y el tema, de homologados, más, esa es la negociación, salarial, falta la negociación, laboral, donde entra el tema, de los, de la cuestión esta, de las tecnologías educativas, el fideicomiso, de tecnología, para las tecnologías educativas, son, en una negociación, es un todo, comentaba, comentabas también, en tu video, que deberíamos de hacer, una encuesta, finalmente, y desde hace cuatro años, que está en la representación, el maestro Alfonso Cepeda Salas, se hace una consulta nacional, para la construcción, del pliego nacional, de demandas, y bueno, si revisaras, mi página, de Facebook, bueno, mi perfil de Facebook, hemos estado haciendo, una tarea informativa, tratando de, de informar, a todas nuestras compañeras, y compañeros de Guadalajara Oriente, y que hemos tenido impacto, en otras regiones del estado, afortunadamente, nos han tenido la confianza, de recurrir a nosotros, en algunas dudas, para poderlos orientar, y eso les agradezco, a mis compañeras, y compañeros, que, que, que lo hagan, porque la verdad, me siento, me siento útil, para mi organización, me siento útil, para mi, para mi sindicato, porque sé que, si al sindicato, le va bien, si a mi sindicato, le va bien, o a nuestro sindicato, le va bien, nos irá bien a todos, eso lo tengo, más que claro, y desde chico, lo he aprendido, bien, de allí, es que, en el CENTE, no ha publicado nada, próximamente, ya verán, cuando empiecen, a bajar la información, a las secciones sindicales, de todo el país, se publicará, oportunamente, en las páginas, oficiales, del CENTE, en las institucionales, se publicará, también, la minuta, yo me comprometo, contigo, mi estilo hermano, que tienes información, muy buena, y muchas veces, he visto tus videos, no, no, no lo veo, desde el anonimato, créeme, y lo reconozco aquí, más de uno video, me ha servido, de apoyo, para poder yo, también apoyar, a mis compañeras, y compañeros, de Guadalajara Oriente, porque a veces, no se encuentra, la información, y creo que tú, te has topado con eso, de repente, buscas información, y llegas a un punto, donde nadie, pues nadie, te la quiere compartir, te dicen, si mañana, te la mando, luego, y son muy celosos, con la información, y si lo voy a reconocer, hablando de algunos, representantes sindicales, al menos en mi sección, y hablando también, de la parte oficial, no sueltan la información, no sé por qué dicen, que la información es poder, lamentablemente, esa política no funciona, esa política, ya es, para mí, es una política obsoleta, que no debería seguir, existiendo, pero bueno, lamentablemente, nos tienen, en ese punto, y yo lo digo, bajo mi responsabilidad, porque así me ha pasado, es la experiencia, que yo he tenido, que he necesitado información, y no cuento con ella, y tengo que buscarla, tengo que buscarla, la encuentro en tu canal, la encuentro en internet, la encuentro en las leyes, en mis libros, que tengo acá atrás, lo tengo que buscar, y finalmente doy con ello, afortunadamente, he tenido esa, esa facilidad, de buscar la información, verdad, así como tú lo haces, te lo reconozco nuevamente, de verdad, que felicitarte, el llegar a tantos suscriptores, no debe ser fácil, yo tengo ya, prácticamente, desde el 2017, con mi canal en YouTube, y no puedo pasar de los 2000, y bueno, hacemos lo posible, para poder, estar informando, a los compañeros, y a las compañeras, déjenme ver, que más me encuentro aquí, al respecto del, del incremento, que es un decremento, y que ya comentas, que reconoces, que se fue por ahí, ese comentario, y ya lo explicas, posteriormente, con base a la inflación, que al momento, de que el salario, no supera, o no está por arribita, de la inflación, o al menos igual, pues se decrementa, sin embargo, estamos hablando, de una cantidad, no tan grande, la que no alcanzó, a superar la inflación, analicemos, desde la información, que tenemos todavía, todavía falta tener, ya si concreto, a partir de la información, con la que contamos, tanto tú, como yo, y muchos compañeros, y compañeros, el día de hoy, no podemos decir, con seguridad, y certeza, cuánto es exactamente, todavía, yo no me atrevería, a decir con certeza, sin embargo, con esa información, que hay, son pocos, los que van a tener, el 6.3%, sin embargo, hay, pero no sé, si coincidas conmigo, en materia salarial, nunca va a ser suficiente, ningún incremento, nunca va a ser suficiente, y lo digo, con mucho respeto, porque es difícil, si tan solo, para este incremento salarial, se aplicaron, 25 mil millones, de pesos, imagínense, haberlo estandarizado, todo, el 6.3, más el 3% adicional, sería, un tema, muy complicado, para nuestro país, y más en estos tiempos, en la cuestión económica, no, este, ojalá, más adelante, yo también deseo, yo soy maestro, frente a grupos, soy dirigente, sindical, seccional, y me encuentro, dando mis, mis clases, en ambos turnos, y también me gustaría, ganar más, claro que sí, a mí si me preguntas, te gustaría, que te aumentaran, 5 mil pesos, claro que sí, definitivamente, pero, pero, también hay una realidad, que tiene nuestro país, no, y no la podemos dejar de lado, hay una materia, hay una cuestión presupuestaria, que está de por medio, y se destina, tanto por ciento, y tantos millos, miles de millones, o millones de pesos, a cada rubro, y en ese rubro, está, nuestro salario, no, y bueno, caigo en la cuenta, de que bueno, esta ocasión, se va a beneficiar, a mis compañeras, y compañeros, que menos ganan, sobre todo, a los de nuevo ingreso, esos de nuevo ingreso, que comentaba yo, en un inicio, me los mandan, a diferentes partes, del estado, a nuevos lugares, a batallarle, a talonearle, como dicen, como muchos de nosotros, lo hicimos, o muchos de ustedes, lo hicieron también, este, con el puro 07, y es complicado, y que bueno, que esta vez, este va a pasar así, que les van a ayudar, un poquito más, en su incremento salarial, y que estoy de acuerdo, si vuelvo a ser reiterativo, sigo con el tema, para no ser repetitivo, comenta sobre los videos, ya lo decía yo, no veo tus videos, de manera, anónima, si, 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 seguido, he visto tus videos, muy, muy buen contenido, lo veo, desde el punto de vista, no, no, voy a, no me siento, que yo soy el CENTE, soy representante, de los trabajadores, de la educación, en el CENTE, o por el CENTE, si ustedes quieren, pero yo no soy el CENTE, verdad, así que cualquier comentario, que se genere, en mis redes sociales, o en mis videos, pues bueno, son comentarios, que parten, de una parte, que salen, de una particularidad, estando en la representación, que por eso, también tengo que ser responsable, al dar información, no puedo prestarme, a dar información, que no es verídica, porque sería muy irresponsable, de mi parte, estar vaciando información, que no es, verdad, por eso lo comentaba, también en mi post, este, que hice, en el que, el que haces, haces mención, me preguntabas, me decías, una de las tres preguntas, que, que ha sucedido, con el fideicomiso, para la aplicación, de las tecnologías educativas, te aseguro, te garantizo, mi estimado, Ichua, en la respuesta salarial, en la parte laboral, va a venir, esa parte, de esta situación, comentas, que ojalá, no suceda, que igual, que con la UMA, y con el décimo, transitorio, y demás, se pidió, porque estoy enterado, de ello, se pidió, que ese recurso, sea aplicado, a la brevedad, en beneficio, a los docentes, esperemos, que próximamente, ya, este año, o el que sigue, porque la negociación salarial, es, el pliego nacional, de demandas, es de aplicación, de todo el año, que en el transcurso, del año, ya se vea por aplicado, ese fideicomiso, coincido contigo, ya tiene que ser aplicado, definitivamente, ya fuera de pandemia, y todo, pero bueno, ya esta herramienta, informática, nos ayuda mucho, comentas, sobre el tema, de las cuotas, y transparencia, del CENTE, informarte, y lo puedes investigar, tú que te gusta mucho, esto de la investigación, el sindicato, ha sido reconocido, incluso por el INAI, este, ha sido reconocido, ya en varias ocasiones, en reiteradas ocasiones, por haber cumplido, al 100%, con el, con el, con el indicador global, de cumplimiento, de obligaciones, de transparencia, nuestro sindicato, fue el primer sindicato, en el país, que, que se, que, que le pidió, a transparencia, que, que se metiera, en nuestras cuentas, o en nuestras, en el manejo de las cuentas, no nuestras cuentas, nuestras cuentas, como trabajadores, porque finalmente, es una aportación, de todos, que entre todos, pagamos, y que todos, cooperamos, para que exista, nuestra organización sindical, y ahí está en internet, no es un tema, que yo lo haya, inventado ahorita, está, lo ha reconocido el INAI, entonces, lo puede revisar, comentarte también, que, cuando se llevan a cabo, los congresos seccionales, o los plenos, seccionales, se da un informe, de finanzas, por el secretario, de finanzas, correspondiente, de cada sección sindical, de lo que se ha invertido, los recursos, de esa sección, en ese pleno, en ese congreso, se tiene que, que someter a aprobación, de los asistentes, debes tú saber, que estatutariamente, para poder recurrir, a un congreso, a un pleno, debes ser electo, en una delegación sindical, verdad, entonces, si ganas, igual te invito, sería interesante, que acudieras, a un evento de estos, para que te enteres, de lo que sucede, al interior de un pleno, en un congreso seccional, verdad, pero ahí se da el informe, de finanzas, o sea, en la cuestión de transparencia, ahí está, obviamente, pues no se va a sacar, todos los días, un listado, en qué se gastó, o qué no, pero si se reporta, al trabajador, a través de plenos, y congresos, el informe, el informe de finanzas, y también al INAI, sí, al Instituto Nacional, para Acceso a la Información, entonces, ustedes ahí, pueden pedir información, sobre el tema, de las cuotas, si ustedes me preguntan, en qué se invierten, no soy yo, no tengo yo, el cargo, para poderles decir, en qué, mi cargo, es meramente laboral, mi cargo, es representativo, laboral, en el cual, mi actividad, es con los trabajadores, de la educación, que tienen alguna problemática, dificultad, desde una región, prácticamente, somos la primera instancia, cada sección, se organiza diferente, nuestra sección, es de las grandes, entonces, las regiones, nosotros, atendemos al compañero, en primera instancia, y derivamos, ya sea, a niveles, o resolvemos, en las dependencias, de la secretaría, aquí les llamamos, DERCES, derivamos, este, resolvemos directamente, en esas dependencias, para, para resolver, el problema, que se pueda, resolver en esa instancia, y si no está, en nuestras manos, resolverlo, lo derivamos, a trabajos, y conflictos, de cada nivel, que corresponda, y ya, es una estructura, completa, la que tiene, nuestra organización, sindical, que sería importante, que la conociéramos, cuando, los primeros años, de mi gestión, en esta región, capacitaba yo, a mis secretarios, capacito todavía, a mis secretarios, generales, delegacionales, les comenté, sobre los representantes, de escuela, la estructura, de nuestra organización, sindical, pero lamentablemente, a veces, la información, no fluye, no fluye, no entiendo, porque a veces, lamentablemente, la política, o la grilla, malintencionada, no permite, que permee, la información, a quien le debe, de llegar, verdad, a veces, a veces, los intereses personales, que hay que decirlo, que en todo esto, todo lo que sea política, se mezclan intereses personales, lamentablemente, porque siempre, el interés superior, de nuestra organización, sindical, debe ser, permanentemente, el bien colectivo, y no el particular, verdad, entonces, yo también coincido, el por qué, hay compañeras, y compañeros, que el, como dices tú, le cae mal, el sindicato, pues, cuestiones de liderazgos, y estilos, ¿no?, de quien esté representando, yo prefería adoptar, un estilo de trabajo, de esfuerzo, de información, de orientación, dentro de mis posibilidades, humanas, incluso, porque de repente, si te saturas, que te digo a ti, te han de consultar mucho, este, y sabes, de lo que estoy hablando, ahora imagínate, una cuestión, donde ya va involucrado, documentos, donde va involucrado, intervenciones directas, donde va, es un día, 24 horas, son pocas, para poder, este, trabajar, y sacar adelante, el 100% de las cuestiones, obviamente, si tienes un equipo seccional, que te apoye, que te respalde, pues, el trabajo es más eficiente, pero lamentablemente, en muchas ocasiones, no generalizo, y no quiero decir que siempre, pero en muchas ocasiones, con tal de que aquel no avance, o que el otro lo vea más, pues, le meten la traba, y es donde, donde, pasan cosas, lo digo, con conocimiento de causa, me sucede, actualmente, me sucede, podría platicar de eso, pero bueno, no, no tiene caso, perder tiempo en nimiedades, ¿no? Total, creo que el trabajo, mata grilla, y, y de ahí, bien, siempre sale, posterior, hablando de, de la minuta, que siempre sale, cuando va a salir la minuta, de acuerdo de este incremento salarial, tenlo por seguro, que después de que nos den la información, de, del pliego nacional de demandas, en todas las secciones sindicales, lo van a, lo van a publicar, tiene que salir, tiene que salir, entonces, lo van a publicar, yo coincido contigo, donde, que ojalá se publique, si lo tengo yo primero que tú, te lo comparto, y si puedes hacer el compromiso, con tu servidor, si lo tienes tú primero, pues compártelo también, me serviría de mucho, de verdad, de la encuesta, que mencionas, estoy de acuerdo, que se haga la encuesta, sin problema alguno, no tengo ningún problema, que se haga, la encuesta que propones, pero, ¿qué te parece, si esperamos a que llegue, la información desglosada, desde el comité ejecutivo nacional, para que la gente, esté enterada, ya de una realidad, y no de supuestos, ahorita hay coraje, ahorita hay enojo, de parte de nuestros compañeros, por la información, que se ha estado vertiendo, parte del comentario, que yo hice, porque sigo sin coincidir, en este punto, que mencionas, de que, porque tú te esforzaste, o porque el compañero, otro compañero, llegó a dirección, por su esfuerzo, pues debía haber sido igualitario, si debería haber sido igualitario, si la, si el tema presupuestario, lo permitiera, pero no lo permite, porque no hay tanto dinero, en nuestro país, en ese rubro, si decidieron darle, a que menos gana, por mi parte, yo estoy de acuerdo, en lo personal, estoy de acuerdo, porque, ya bueno, ya di mis razones, del por qué, y si estoy de acuerdo, que el compañero, que más desprotegido, de materia salarial, reciba un poco más que yo, si, definitivamente, que me gustaría recibir, igual que él, definitivamente, también me gustaría, que me incrementaran, mi sueldo, en esas cantidades, claro que sí, porque pues, de eso vivo también, pero me, pero sí logro comprender, que, que hay un presupuesto destinado, y que ese presupuesto, no se puede dar, no da, para unas cantidades, así a la generalidad, y bueno, en esta no nos toca las buenas, ya vendrán las buenas, para nosotros, no, que bueno que, que se dio de esta manera, porque años, años pasados, había sido igualitario, y pues todos nos daban, el cachito, que nos, que nos daban de incremento, no sé, digo cachito, porque uno va al 07, otro el fortalecimiento del salario, y otro va, a prestaciones, verdad, entonces ya los cachitos, que nos daban, se hacía un, un incremento, y ya todos bailábamos, bajo el mismo, la misma cantidad, yo en eso, sería lo más correcto, para mí también coincido, pero, creo que este año, la estrategia, para cortar la brecha salarial, entre un nivel y otro, de un nivel de percepción, y otro, me parece adecuado, porque son tiempos difíciles, y nosotros, bueno, voy a hablar por mí, de doble plaza, lo veo complicado, a veces, quincenas difíciles, no sabes, componer mi vehículo, porque entonces, si me meten en problemas, no quiero pensar, entonces, de mi compañero, que tiene una sola plaza, y es de nuevo ingreso, y ni siquiera vive, en el pueblo de origen, verdad, entonces, de acuerdo estoy, de la encuesta, vuelvo a repetir, sin problema, una observación nada más, pusiste, algo de los sindicatos, la CENTE, no es un sindicato, es una ideología, que vive al interior del CENTE, entonces, no sé si quisiera hacer, una adecuación allí, hablas de la reforma, de Peña Nieto, y que el sindicato, no hizo nada, hasta el último, igual difiero, en ese punto, porque también fui testigo, de ello, cuando fue la reforma, de Peña Nieto, la propuesta de ley, era, que se evaluara una sola vez, al trabajador de la educación, y si no aprobaba, fuera separado del servicio, por apoyo, presión, y por el fenómeno político, que se dio, que incluso metieron a la cárcel, a la líder sindical, de aquel entonces, y todo lo que sucedió, se dio la negociación, con el CENTE, y la cuestión política civil, para que se diera la oportunidad, de que fueran tres evaluaciones, y hasta la tercera, pasar a esto, de la separación del, del grupo, del trabajador, que ya era de base, hasta el día de la fecha de la ley, o la separación del trabajador, del servicio, posteriormente, eran cuatro etapas, las que se evaluaban, y con la negociación, que hubo a través del CENTE, se descargó a tres etapas, de evaluación, no sé si lo recuerdes, en un inicio, te citaban, para evaluarte, y que salías, como decían, excelente, suficiente, no recuerdo, cuál era ese nivel, ya con tanta información, ya, este, con ese nivel, si salías, en el nivel más alto, pues, te daban derecho, a promoción, en la función, por incentivos, la K1, de manera inicial, era nada más, ese K1, iba a ser aplicable, nada más, a la clave, en la que eras convocado, por negociación, del CENTE, por petición, del CENTE, fue que se logró, que la K1 impactara, en las claves, que tú ostentabas, hasta ese momento, en una generalidad, porque si no, nunca hubiéramos acabado, imagínate, cada uno, en tres claves, en los que son de secundarias, el próximo año, en otras tres, no hubiera acabado nunca, y sin embargo, se logró, que se impactaran, en las claves, que se ostentaban, hasta ese momento, en las dobles plazas, también, que esperábamos, que el sindicato, saliera a la calle, y, y, y peleara, por el derecho, y por todo lo que estaba sucediendo, y se echara atrás, la reforma educativa 2013, creo que no hemos, visualizado lo que pasó, o no hemos, concretado, o, o no hemos puesto, en una realidad, lo que sucedió, en ese entonces, yo me pregunto, ¿qué poder, en el país, o en el mundo, podría superar, a los tres poderes, de la unión, el ejecutivo, cuando era Peña Nieto, el legislativo, con el pacto por México, y el poder judicial, los tres poderes, más los partidos políticos, contra un solo sindicato, de trabajadores, creo que era mucho poder, en contra de nuestra organización sindical, y que nos la dedicaron, eso estoy de acuerdísimo, nos la dedicaron, estuvo feo, en esos tiempos, más cuando empezó, a implementarse la reforma, hoy a veces, escucho hablar, a mis compañeros, sobre Delfina Gómez, la secretaria de educación pública, o cuando era, Esteban Moctezuma, y le hacían burla, por los videos, que hacía, para el consejo técnico, y digo a veces, se nos olvidó pronto, Emilio Chuaifet, Chemor, como, en una entrevista, con Adela Micha, decía que, la mitad de maestros, iban a jubilar, y la otra mitad, iba a ser despedida, casi a manera de burla, este, creo que, esos tiempos, si coincido, fueron muy feos, sin embargo, logró la organización sindical, subsistir, porque si, desde mi punto de vista, lo digo, no es un tema, que se trate en los comités, y menos a estas alturas ya, pero si, nuestra organización sindical, logró subsistir, a ese embate, porque parecía, que la intención, era desaparecerla, coincidamos o no, con el CENTE, es nuestra única casa, en la que podemos defender, nuestros derechos, que tenemos, como trabajadores, de la educación, si nosotros, protegiéramos, esa organización sindical, si estuviéramos, al pendiente, de nuestra organización sindical, si le exigiéramos, al líder sindical, que haga su función, creo que nuestra organización sindical, fuera otra, si nos involucráramos, más allá, del decir, el secretario general delegacional, no percibe un peso, y gastamos, yo actualmente, también soy secretario general delegacional, me dijo un amigo, que tengo, que históricamente, tengo entendido, secretario seccional, y delegacional, por primera vez, en la historia, en el país, probablemente sea el caso, este, lo digo con conocimiento de causa, el secretario general delegacional, no recibe un peso, y visita, por ejemplo, el de primaria, o el de preescolar, va a una escuela, va a la otra, y organiza a sus compañeros, y todo, y su gasolina, y su tiempo, el estrés, el trabajo, nadie se lo retribuye, es, mero amor al arte, en la cuestión seccional, es algo similar, nada más, que es más grande, estás hablando de que ya, por ejemplo, en Guadalajara Oriente, tenemos 49 delegaciones, jubilados, nivel media superior, secundarias generales, técnicas, primarias, preescolar, nivel inicial, es lo que hay en Guadalajara Oriente, hay otras regiones, donde tienen telesecundarias, nivel superior, y demás, ¿no? Entonces, este, todo eso se atiende, y es un mundo, es un todo, se tiene que atender, se tiene que apoyar, se tiene que orientar, se tiene que acompañar, y a veces son tantos los temas, que, que, que podría decir, no es que nos, no es que nos superen, sino que debes, buscar la manera, y la estrategia, de poder resolver todo, y a veces se complica, a veces se complica, el, la gestión sindical, y eso, eso, yo creo que va a ser muy difícil, que se llegue a solventar algún día, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo a reiterar, es importante, contar con los trabajadores, de la educación, en las reuniones sindicales, es importante, que involucrarnos, como maestros, como trabajadores, de la educación, hablando incluso del PAE, estar pendiente, de nuestra organización sindical, el manifestar, hacer crítica, constructiva, ayuda más, y propositiva, además, que nada más, hacer la crítica, destructiva, la de que el sindicato, no sirve para nada, no sirve para nada, porque no hay quien exija, que sirva para algo, ¿no? Lo veo yo, desde ese punto de vista, desde mi, desde mi experiencia, agradecido con mi organización sindical, definitivamente, yo si lo puedo decir, crecí gracias a esta organización, no me refiero, a las cuestiones económicas, aquí mi humilde casa, la compré con mi crédito, Foviste, este, para nada de eso, que, hace un rato, veía un video, de José Mujica, que hablaba, que quien se dedique a la política, pensando en dinero, debería de retirarse, de político, y dedicarse a algún negocio, y coincido con él, creo que debemos ver, nuestra organización sindical, como un, es un colectivo, en el cual, todos debemos trabajar, por un bien común, esa es la prioridad, o esa debería de ser la prioridad, y, ¿cómo lo podremos lograr? que quienes estamos fuera, de la, de la estructura sindical, le exijamos al representante, lo acompañemos, no solamente es exigir, acompañar, apoyar, empujar, a que salgan los eventos sindicales, lamentablemente, sucede, que incluso hasta, eventos, festivos, eventos, deportivos, culturales, pues, lamentablemente, mi compañera, y mi compañero, con mucho respeto, le digo, y no generalizo, porque no voy a generalizar, pero si hay quien, y lo digo con mucho respeto, agarra ese día, para ir a pagar el recibo de luz, el recibo del agua, hacer otros mandados, y la actividad sindical, la abandona, y es ahí, donde nuestra organización sindical, empieza a mermar, y empieza a suceder, este tipo de situaciones, que luego, empieza a perder credibilidad, verdad, este, muchos, mucha gente, vaya, lo voy a decir también, cuando, y no, y no quiero generalizar, con nadie, o sea, es nada más, fenómenos que suceden, cuando había la posibilidad, de la entrega de plazas, de docentes, la organización sindical, o la sección sindical, al menos en la que, me encuentro, en sus pasillos, había maestros, acompañando, visitando, y se fueron quitando las plazas, y cada vez, hay menos recurrencia, y como que, a veces vemos, las cuestiones políticas, lamentablemente, con la intención, de poder sacar algo, y no quiero generalizar, vuelvo a decir otra vez, pero, no, esto, esto es, un bien común, donde, eso sí, vamos a meter esfuerzo, vamos a invertir, incluso, de nuestro dinero, vamos a echarle ganas, y estoy seguro, que de esa manera, podríamos mejorar, nuestra organización sindical, porque el CENTE, somos todos, y lo sigo diciendo, somos todos, no solo, aquí en Jalisco, no solo somos los 58, que estamos dentro, de ese edificio, no solo somos, el CENTE, no solo son los que se encuentran, los compañeros maestros, que se encuentran, en el Comité Ejecutivo Nacional, el CENTE, no es el Secretario General Delegacional, el CENTE, lo conformamos todos, verdad, entonces, es un sindicato grande, el sindicato más grande, de Latinoamérica, en cantidad, el tercer sindicato, si mal recuerdo, más grande del mundo, aprovechemos esa parte, verdad, porque estoy seguro, que en unidad, podemos construir más, que tratando de mermar, la unidad, de nuestra organización sindical, yo los invito, a involucrarse, la verdad, es bonito, si aprende uno mucho, 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 ahí si como dicen, te enseña como en la vida, te enseña, a trancasos, verdad, conforme van saliendo los problemas, tienes que prepararte, ponerte a leer, y buscar la solución, a tu compañera, o a tu compañero, y ya cuando la tienes, y por fin dices, mira, aquí está tu documento, te pude resolver esto, o te dice el compañero, muchas gracias, gracias, a tu apoyo, pude tener mi cambio, de centro de trabajo, que estamos teniendo problemas, con una, con una decena, de compañeros, compañeras, que están teniendo problemas, con cambios, de centro de trabajo, pero cuando te agradecen, se siente padre, y no es esperar el agradecimiento, se siente padre, el haberse sentido, un útil, para los demás, porque lo que logramos, desde nuestra organización sindical, no solamente impacta en el trabajador, impacta en sus familias, y eso, eso es padre, el poder, el poder llegar al seno familiar, de un trabajador, o de una persona, y decir, gracias al trabajo, o mi granito de arena, que aporte, esta familia vive un poco mejor, o esta familia, el fin ya está unida, porque trajimos, a la mamá, que estaba trabajando, en un rancho, o en un pueblo, o en una comunidad, o no sé, en otro municipio, lo pudimos traer, lo pudimos traer, a su casa, acercarlo a su casa, y eso es bonito, me comentas, ya para cerrar este video, al respecto de, que ha hecho el sindicato, con UCCAM, y demás, vuelvo a decir, cada representante, tiene su, en la estructura sindical, tiene su función, y al menos, puedo hablar por mí, puedo criticarme a mí, en lo que ha estado en mis manos, he tratado de hacer lo mejor posible, siempre recopilando información, de mis compañeros, derivándola a quien le corresponde, de la sección 16, y esperando que haya una solución, e incluso hemos hecho, algunas solicitudes, al secretario de educación, Jalisco, a través de redes sociales, ya ahora sí, que hablando de una cuestión, ya la desesperada, ¿no? De buscar, cómo resolverle, a mi compañera, a mi compañero, que buscó, la, 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 la solución, de su problema, pero en fin, espero haber podido dar respuesta, a todos, a todos tus planteamientos, es eso, una disculpa, no, no quisiera, que te sintieras ofendido, por el comentario, que hice en redes, no coincido, con esa forma, de pensar tuya, lo digo con mucho respeto, tus razones las tienes, yo tengo las mías, yo, yo recurro más, a la cuestión, de la comprensión, y la empatía, de que hay un presupuesto, designado a materia salarial, que qué bueno, que se ayudó, al que menos gana, porque es, siete mil, cuatrocientos, siete mil, quinientos pesos al mes, está canijo, ¿no? o sea, estamos hablando, de tres mil y fracción, a la quincena, y ya con familia, el ejemplo, que creo que tú lo pusiste, sí, de con cuánto vive, bien una familia, en México, con dos hijos, y pareja, diecinueve mil pesos, sí, vuelvo a decir, materia salarial, nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente, y lamentablemente, teníamos compañeros, percibiendo, siete mil, cuatrocientos pesos al mes, y cuando veo, que va a subir, a doce mil, así parece, que dice la tabla, no quiero darlo por hecho, que va a subir a doce mil, la verdad, me da mucho gusto, me da mucho gusto, en el inciso, que me toca a mí, o donde creo que me toca a mí, parece que van a ser, seiscientos, setecientos pesos, al mes, no, a la quincena, creo, no recuerdo, no recuerdo, ya no traigo el dato, aquí a la mano, perdóname por eso, pero, estoy conforme, me da gusto, que ese compañero, que menos percibe, y que percibe, mucho menos que yo, o casi la mitad, no sé, este, voy a percibir más, verdad, eso sí me da mucho gusto, y qué bueno, que se les benefició, ya vendrá para nosotros, algo bueno, más adelante, todavía no se publica, promoción horizontal, igual ya hay alguna sorpresa, igual y no, no pasa nada, desde mi punto de vista, no digo, me vale, no, obviamente no, pero estoy seguro, que nuestra organización sindical, permanentemente, vela, por, por un beneficio, que impacte, a todos los trabajadores, de la educación, y creo que con esto, me despido, mi estimado Ichua, discúlpame por tu nombre, lo había anotado, y no, no lo encuentro, y como que recuerdo, así lo, lo pronuncio, si no, hazme la corrección, y con todo gusto, lo corrijo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, por contestar, y tomarte la molestia, de, y el tiempo, de, de, de publicar tu video, y, y dar una respuesta, de igual manera, yo hago lo mío, ya duré casi la hora, van a cobrar, derecho de, de transmisión, yo creo, verdad, pero, quiero que sepas, todas tus órdenes, en lo que se ofrezca, igual, si hay más temas que debatir, con todo gusto, verdad, vuelvo a reiterar, respeto mucho, mi organización sindical, es muy diferente, mi CENTE, al dirigente, puede haber, definitivamente, el CENTE, está creado para algo, que es, el velar, por los derechos, de los trabajadores, de la educación, y el, y el, y el, y el acompañarlo, el orientarlo, el informarle, pero a veces, el dirigente, es el que nos queda de ver, y es ahí, el que les digo, hay que involucrarnos más, más, en, en este tema, sindical, no, debemos involucrarnos más, nos debería llamar más la atención, este tema, pero a veces, como no hay retribución económica, lamentablemente, no llama la atención, y como, nos quita tiempo, entre comillas, para mí, a mí, es mi pasión, el sindicato, me gusta, lo que hago diario, el estar haciendo etiquetas, y investigando información, para mis compañeros, de la región, el, te lo vuelvo a reconocer, el ver tu video, para cuando tengo, algo que complementar, veo tus videos, y, y de ahí se hayas sacado, algunas respuestas, que te agradezco que lo hagas, porque haces muy buen trabajo, la verdad, verdad, entonces, este, pues eso, quedo a tus órdenes, quedo a las órdenes, todos los que nos vieron, después de esta hora de plática, y cuando gustes, podemos platicar, igual, lo que yo pueda apoyarte, o en lo que yo pueda estar, a tus órdenes, y a tus órdenes, sabes que cuentas conmigo, y ahí estamos a la orden, te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente noche, a todas mis compañeras y compañeros, que nos vieron a estas horas, ya es la una de la mañana, quedo a la, a sus órdenes, y, y ahí viene el tema, del incremento salarial, con todo gusto, debatimos más adelante, mi estimado amigo, ya que salga, este tema, del incremento, con todo gusto, sería importante, compartir ideas, porque tienes mucho argumento, y me gusta, hablar con gente, con argumento, porque eso me ayuda, a construir, mis temas, cuando los, los comparto, con los demás compañeros, anticipo, las preguntas, que me van a hacer, y ya tengo una respuesta, que utilizo, no por sacar el tema, lo utilizo, para dar una respuesta, concreta, certera, a mi compañero, y compañera, y por eso, es que me di a la tarea, de responder tu video, también, no nos ocultamos, igual, no, no, dicen, no, te vas a exponer, a que te pongan una bailada, y, pasa nada, pues, parte del aprendizaje, y eso es bueno, aprender, aprender, y a veces, tenemos que aprender, a trancasos, entonces, estamos puestos, para eso, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, y a todos, que pasen una excelente noche, que estén bien, ahí nos estamos viendo, saludos, muchas gracias, por haber visto, este video, recuerda, que puedes, suscribirte al canal, y activar la campanita, para que te lleguen, todas las notificaciones, nada más, ve a la campana, y ponle todas, que no se te olvide, darle like al video, compartir, y dejar algún comentario, asimismo, te invito, a mis otros dos canales, que es, Mate Vlogs, y James Vlogs, y te dejo, con las recomendaciones, de estos videos, cuídate mucho, bye,